Y bueno han seguido llegando gadgets a esta oficina y bueno en este caso pues realizamos el unboxing del teléfono Realme 11 5G, es un equipo que pues continúa esta línea de productos de pues la generación 11 de esta firma que la verdad se ve muy muy bien, tiene una cámara de 108 megapíxeles, esta cámara ofrece la posibilidad de captar imágenes o bueno o promete pues tener una buena resolución y sobre todo pues que pueda tener detalle sobre todo en las imágenes que esté sacando. Cuenta con un zoom in de tres aumentos y obviamente pues te permite tener buena calidad, o sea tiene pues un sistema de lentes interesante, también un modo super night escape especialmente diseñado para entornos de baja iluminación, creo que esto cada vez se vuelve más un estándar, lo están trabajando con las ópticas y también con los procesadores y obviamente pues en el entendido que pues no siempre estamos en entornos de mucha iluminación y que pues podemos cuidar esta situación. También cuenta con un enfoque rápido que esto pues básicamente promete enfocar nueve veces más rápido que modelos anteriores y esto facilita la captura pues sobre todo cuando de pronto pues aparece tu youtuber o tu tiktoker favorito y te quieres tomar una foto pues bueno quieres que se vea bastante bien. La carga de la batería cuenta con una carga super buck de 67 watts, aquí siempre le ponen ya nombres a, bueno y no me refiero a Realme, todos le ponen nombres a la carga rápida, es una carga rápida, 67 watts. Puedes cargar tu teléfono al 50% en solo 17 minutos, lo que reduce significativamente el tiempo de espera, su batería es de 5000 miliamperes y esto promete durar pues varios días dependiendo del uso. Pues esto siempre es una promesa, depende mucho cómo lo usemos, a mí honestamente siempre me dura poco y si ya me dura un día completo pues bueno yo estoy feliz. 38 niveles de protección, cuenta múltiples niveles de seguridad, están preocupados la gente de Realme, en varias sesiones nos han contado que necesitan que las baterías sean seguras, ellos pugnan por baterías seguras sobre todo porque si ha habido casos donde las baterías explotan y esto obviamente pues pone en riesgo a la seguridad de los usuarios. La pantalla muy bien, 120 Hz, muy muy bien, lo que te va a permitir pues videojugar, quizá no a nivel profesional pero si cercano a él, ver deportes, obviamente todo lo que tenga que ver con imágenes de movimiento lo vas a saber muy bien. Una RAM dinámica de 16 GB y esto obviamente permite una multitarea muy muy eficiente. El diseño muy bonito, ustedes los invito si nos están escuchando en el podcast vayan a ya sea Instagram donde estaremos colgando Reels, arroba Luis G y G y también vayan a YouTube donde trae este mismo comentario completo y obviamente podrán ver el diseño que pues la verdad es que el diseño externo pues se ve muy bonito. De hecho pues se habla que pues básicamente parece un diseño artesanal que hace que el teléfono se vea muy premium y pues la verdad es que esto como usuario lo agradeces porque quieres también tener un teléfono que se vea bien. Punto importante es que bueno ya está disponible en México a partir del pasado 25 de octubre ya está disponible y estará en un precio de 8,999 pesos con la gente de Telcel. Telcel. Todo esto, toda esta información pues nos fue proporcionada por la marca y bueno pues queremos mandarle un saludo obviamente a Jesús Mejía que es el PR Manager de Realme y obviamente también si tienes alguna duda, algún comentario déjala aquí mismo, escríbela y bueno si no tenemos la información pues le pediría al buen Jesús Mejía que nos pueda apoyar con todo esto.